Música Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal Como habéis podido comprobar estaba quitándole un poquito del polvo a la cámara Porque la verdad que hace bastante tiempo que no subo un vídeo Y bueno, no sé si habéis podido ver estos días en las redes sociales Que comenté que trae un nuevo vídeo Y bueno, puse algunas pistas de lo que podía ser Y la verdad que la mayoría aceptó porque la pista era súper fácil Y bueno, el vídeo de hoy va sobre Tomorrow Black Winter Para quien no lo sepa Tomorrow Black Winter es la edición invernal del Festival de Tomorrow Black Que se realiza en los Alpes franceses Y la verdad que es muchísimo más pequeño que Tomorrow Black de Bélgica Porque acuden unas 30.000 personas Mientras al otro acuden unas 400.000 personas O sea, imaginaros la diferencia que hay Pero bueno, este año realiza su segunda edición El año pasado fue la primera Y la verdad que fue bastante bien Así que han decidido volver a realizarla Y bueno, yo este año no voy a acudir a Tomorrow Black Winter Que más de uno me ha preguntado Oye, pero si vas a Ultra de Miami ¿Cómo vas a ir a Tomorrow Black Winter? Si se realiza en la misma fecha Pues no señores, no voy a acudir a Tomorrow Black Winter Pero tengo un amiguito Que sí que va a ir a Tomorrow Black Winter Y seguro que conocéis Es mi amigo Pepe Que él estuvo en los dos años que he estado en Tomorrow Black Él ha estado conmigo Y en festivales anteriores Siempre ha sido él mi fiel acompañante Junto con Álvaro Y bueno, él decidió este año Aventurarse a ir a Tomorrow Black Winter Y yo a Ultra Por eso mismo me ha traído aquí Una cosita Que la verdad es bastante Es bastante bonita Y ahora la veremos en profundidad La entrada de Tomorrow Black Winter Con su respectiva pulsera Y bueno, el contenido exclusivo que trae Por eso os comenté que era un poco exclusivo Porque estuve viendo en Youtube Y he visto que poca gente sube vídeos Hablando de Tomorrow Black Winter Y bueno, yo ya que no voy Digo, voy a traer al canal Un poco de contenido más exclusivo Y aquí la tenemos, señores Bueno familia, para que la podáis ver bien Me he colocado esta vez debajo de la ventana de mi cuarto Y bueno, quiero que veáis Los colores que trae Porque es de un color morado Así tirando para lila Y por aquí por los bordes No sé si podéis verlo Trae como si fuese nieve O un efecto así de Como si estuviese helada Y bueno, la cajita de esta entrada La verdad que es muy muy pequeña En comparación con la del año pasado De Tomorrowland de Bélgica De 2018 Fijaos, puede ser prácticamente una tercera parte Y la portada de esta entrada Es exactamente idéntica A la portada del libro Que incluía la entrada del año pasado Si os fijáis vamos Es prácticamente igual Lo único que cambia es Que aquí pone The Frozen Chapter Que es la edición de invierno Y nada, prácticamente Lo primero que os quería enseñar Era eso Su tamaño, el color Y la verdad que es bien bonita Luego una vez que la abrimos Si os fijáis Tiene aquí como las hojas del libro Pero no es realmente un libro esta entrada Si la abrimos Lo primero que nos encontramos Aquí a la izquierda Es como un portal Una entrada Se ven unas montañas heladas de fondo Que tendrá su significado Y claro, prácticamente en el libro anterior Se hablaba de un portal Que te llevaba al mundo mágico de Tomorrowland Y aquí pues será un portal Que te lleva al mundo mágico helado De Tomorrowland Pero de todas formas Ahora veremos El significado de este portal Y bueno En la parte derecha Como en todas las entradas Que envía Tumorgan Nos aparecen Digamos que son las instrucciones Para activar la pulsera Que ya os digo Muchos de ustedes Ya sabéis como se activa y demás Así que bueno Simplemente En esta edición No podía faltar El folletito Para la activación De la pulsera Justo debajo Del folleto Que tenemos aquí Lo que nos vamos a encontrar Es un fragmento de texto Que podría ser De... Podría guardar relación Con el libro De la edición pasada De Book of Wisdom Y bueno Y bueno Como podéis ver Simplemente es una hoja No tiene más Y ahora Vamos a leerla Y vamos a traducirla A ver A ver cuál es el significado Bueno Es curioso Porque La entrada Normalmente El año pasado Cuando la compramos Nos venía en el idioma Del comprador Pero en este caso Tanto las instrucciones Como Como el fragmento De texto Vienen en inglés Y bueno Traduciéndolo Básicamente Lo que nos cuenta Es que Hay dos guardianes Del libro Que en este caso Son Alice Y Liam Que bueno Que van Caminando Por el medio De una montaña Con mucho viento Mucho frío Mucho Mucho hielo Y de repente Pues se encuentra Una grieta En una montaña Y básicamente Pues Atraviesan la grieta Y demás Y llegan a un portal De hielo Donde Deciden entrar Y digamos Que van a un mundo Paralisiaco Pero de hielo Y de nieve Y de todas formas Bueno Básicamente Esa es mi traducción Así Rápida Aquí os voy a dejar Ahora La traducción completa De De este fragmento Para que Bueno Podáis también Leerlo Y entenderlo La traducción Gracias por ver el video 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 Pues no han puesto nada Y bueno, otra de las diferencias es que la pulsera del año pasado si os fijáis aquí pues podemos ver que aparte de los dorados tienen relieve por la pulsera mientras que en esta de aquí es lisa no vamos a encontrar ningún relieve. Y bueno, poco más que añadir sobre esta entrada, la verdad que en comparación con las entradas de otras ediciones es verdad que es bastante sencilla porque a simple vista yo no he encontrado ningún misterio, ningún secreto Quizás a lo mejor esta página sea una página que aparece en otro libro pero yo no la he encontrado Y a mi amigo Pepe pues darle las gracias porque nos ha dejado la entrada para hacerle el video y espero que te lo pases bien Yo mientras tú estés en Tomorrowland Winter yo estaré en Miami Así que, que bueno, espero que os haya gustado Vamos a otra cámara Ahora sí familia, me despido desde aquí Como siempre deciros que si os ha gustado el video que lo compartáis, que le deis like Si tenéis alguna pregunta me preguntáis tanto por aquí como por mi cuenta de Instagram que es donde siempre estoy más activo Y bueno, espero que nos veamos pronto por algún festival En mi lista de festivales este año os voy a acudir a Ultra Miami, como lo sabéis A Tumor Rulán de Bélgica Y también tengo por ahí Ultra Beach, Costa del Sol Que se celebra en Cojirola Es un día solo de fiesta pero bueno, es la primera vez que aterriza Ultra Ultra en Andalucía, en España Y no, no lo podemos perder Así que nada, os dejo ya y un saludito y hasta la próxima